Voy a escribir una canción que hable de mí y de ti La mandaré al corazón y la batiré por ti Voy a contar esas frases que a ti veo que te gustan Voy a decirte las cosas que hacen la vida más hermosa Voy a decir poesías, algo te diré con prosa Si no riman ni se acoplan, ellas sonarán hermosas Voy a arrullar tus oídos con palabras bien sonantes Y te pondré colorada, carácter de buen talante Voy a sacar la sonrisa para que tú estés alegre Voy a evitar que estés triste No quiero noches amargas Voy a decir poesías, algo te diré con prosa Si no riman ni se acoplan, ellas sonarán hermosas Voy a decir poesías, algo te diré con prosa Si no riman ni se acoplan, ellas sonarán hermosas Ellas sonarán hermosas Ellas sonarán hermosas